Por favor, por favor ¿Qué onda chicos? Y bueno, ya estamos de regreso en Life is Strange Esta vez estamos en el capítulo 2 en mi canal Seguimos en el capítulo 1 del juego, pero es el capítulo 2 en mi canal Así que bueno, vamos a recordar que estábamos haciendo aquí Tenemos que ir al baño A evitar lo de que matan a la... A la esta chava Vamos a ver Vuelve sobre tus pasos Ajá Ok La mariposa, fuimos a la... Ajá, le tomó la foto Y luego... Bueno, tardamos más tiempo Pasó un poco más rápido de él No sé lo que creí No, no la puedo No, no la puedo Rápido, 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 rápido Vierta que las drogas Ninguno... Nunca... 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 Me de nuevo, ¡franco! Ok, perfecto Ok, perfecto Un otro día Uh... Perfecto No sé Tal vez sepan que nosotros tocamos esa cosa, así que vámonos también de aquí Ok... No sé lo que dijo ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Ok... La situación está bajo control, no hay emergencia aquí. Dejad a Miss Caulfield alone y por favor, turn off that alarm since that's your job. Gracias. Ahora me voy por ahí. A ver. Just a little worried about my future. You're sweating pinballs, is that all you're thinking about? You can always be up front with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Yo digo que ocultar la verdad. I just got sick in class. Um, female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for three weeks and you're already causing conflict. I don't think your parents will approve when they find out. Now, get outside with the class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Well, I'm going to leave. No sé qué clase de consecuencias tenga esa acción, pero pues ya me fue. La verdad, se supone que entonces para qué salve a la chava, ¿no? La hubiera dejado que muriera. Y de todos modos se iban a dar cuenta de que... De lo que pasaba. Yo la salvé para... Digamos que mantener el secreto. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. No sé, está perdida. A ver, vamos a hablar con ella. Tal vez sepa algo. Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor and hear me out? Okay. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Madsen, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around the campus. Halls, classrooms, gym, dorm rooms, etc. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Okay. Eh... Es una locura. I get why school should be on high alert these days, but cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope. And it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, not fear and violence. Eh... He knows a lot. You know a lot about Blackwell for being the science teacher. Science is history, Max. And I have a secret wish to teach local lore and legends. There's a lot of unique facts about this you might really enjoy discovering. Now, before I assign you homework with this lecture, Would you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Okay. Yo creo que sí. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Okay, eso creo que tendría consecuencias buenas, ¿no? No hay por qué asustarse mucho. Hola. Hola. Hola, Stella. Hola, te conocí. Eres la nueva chica quieta en la clase de Jefferson. ¿No es increíble? Mmm... Eso creo. Hasta el momento no sé mucho de la historia. La verdad es que me tiene igual que ustedes, esperando no sé qué esperar de lo que vaya a pasar. Y la verdad no sé si lo estoy haciendo bien. Eh. Eh. Ahora que lo dices... Ahora que lo dices... No responde a la floresta victoria. Eso significa que tiene buen gusto. Tienes mucho que aprender aquí, Blackwell. Rachel Amber absolutamente tuvo sexo con él. Uh. Bueno, he oído eso de una buena fuente. Interesante. Interesante. Vete ver que aprendiste algo nuevo cada día en la escuela. Como dije, tenemos mucho que aprender. Perfecto. ¿Ves en clase? Perfecto. Y ahora... Es tan genial que Blackwell está haciendo un show de trabajo de Mr. Jefferson. Mejor leer más en el texto antes de que se acerque mi teléfono. Yo, Justin. Check out the bags. ¿Ven a Thrash? Oh, también tiene bigote de Justin. ¿Brash? ¿Tienes, stage diving o...? Eres tan un poseer. Si no puedes ni siquiera llamar un simple no-slide o un tri-flip, deberías caminar. ¿Y dónde está tu habitación? ¿No puedes decir dónde está tu habitación? ¿No puedes decir dónde está tu habitación? ¿No puedes decir dónde está tu habitación? ¿No puedo hablar contigo? Academy. Por acá venía. 1910 No, no tengo mucha idea ¿Quieres realmente a Nathan Prescott representar? Oh, por favor, Nathan es como la dolla de todos los voodoo Kill the rich kid, he's alright, and a fun guy to hang with Fuck the haters Eh, bueno, vale, vamos a dejarlo así Fair enough, but I'm still not going to party with him Your loss, bro, is fucking hilarious when he's blazed And he does always have the best shit Okay, but I think he's crazy What the hell is the Vortex Club anyway? It seems so elitist Only if you're not cool enough to get in And it doesn't hurt your resume If you say so I do, but you should actually come hang with us one night Then you wouldn't be so inclined to gossip I don't know what that is You mean hang with a Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank Chillax, paranoia girl We're not that desperate for fun We know how to do that on our own It seems weird to think about partying With all those Rachel Amber posters up You're high Rachel used to hang out with us too She was a blast Smart, not bitchy like You know Let's talk later Hayden Bye Max No I have to get my chemical on and study We should get you and Dana out one night Okay, ahora Tengo que ver donde estaba lo de la USB Carteles, carteles de búsqueda Creo que aquí no Voy a entrar por acá Y vamos a ver si está por ahí No, 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 no No puedo entrar Y esto es donde los otters performan su magia aquática Ok Entonces, donde Un folleto de la chava perdida I'm sure this poster has stopped millions of bullies Ok Warren's waiting for me and his flash drive in the parking lot So I better get back to my dorm Sí, pero ¿Dónde está mi cuarto? ¿Por allá? Vemos que dice aquí Parking, swimming pool Ok, alberca Y estacionamiento ¿Qué onda chicos? Yo soy Hitman Y bueno Esta vez les ofrezco una disculpa Ya que este capítulo se va a quedar hasta aquí Porque YouTube Bueno Me denunciaron Por un video con derechos de autor Un video muy viejo La verdad Es de cuando yo ni siquiera sabía lo que era el copyright Y entonces Bueno Vamos a tener que Subir videos de 15 minutos Me cortó la duración de los videos largos Ahora únicamente voy a poder subir videos de 15 minutos Y pues bueno Este anuncio es únicamente para decirles eso Este capítulo se va a dividir en dos partes En 2, 2.1 Porque yo ya lo tenía grabado en partes de media hora Así que bueno Espero que les esté gustando En los siguientes capítulos yo ya no voy a aparecer Únicamente esto es para anunciarles Porque va a haber el corte en los siguientes Y pues esto es Life is Strange Quédense para saber más de la serie Y pues yo soy Hitman Este es mi canal Suscríbanse Denle like Y compartanlo con sus amigos Nos vemos Hasta la próxima Bye